Bienvenidos entonces a la última clase de este curso. Vamos a llevarnos ahora un par de tips para que ustedes puedan asegurarse de que su proceso de debriefing y presentación sea lo más óptimo posible. Y lo primero que vamos a tener en claro es que cuando estamos haciendo la categorización de las observaciones no se limiten. Traten de tener la mayor cantidad de categorías y clasificaciones que necesiten. No crean que porque lo habían pensado de una manera en el preguión ahora tienen que tener exactamente las mismas categorías que habíamos definido en el paraguas conceptual. Si ustedes ven a través de la observación de la información que les dejó los usuarios que hay otras categorías o hay todavía otras clasificaciones vayan para adelante y encuentren esas clasificaciones. Cuanto más detallada sea la parte de categorización y clasificación más sencillo va a ser luego la construcción del insight porque van a tener bien organizada toda esta información. Al mismo tiempo por eso es súper importante lo que decíamos antes de que cuando están bajando las observaciones no agarren y piensen. Ahí solamente tienen que transcribir. Algo importante también para tener en cuenta es tener mucho cuidado con su propio lenguaje no verbal. Si ustedes y sus entrevistados los están viendo a ustedes cuando ustedes están haciendo la entrevista, tengan cuidado de que no empiecen a tratar de imitar sus comportamientos. Y si ustedes notan eso, anótenlo. Así pueden en el proceso de debrief tenerlo claro y no trasladar esos errores. Por eso es clave esta parte que veíamos de que ustedes anoten también cuáles son las observaciones corporales cuando ven que los usuarios se traban, cuando no están muy seguros qué decir. Toda esa información es fundamental que ustedes también la anoten. Entonces, con estos tips finales que les dejé, vayan y arranquen y empiecen a investigar ustedes. Este es el momento para que se manden. Recuerden cuantas más entrevistas realicen cada vez van a ser mejores. No hay mejor manera para aprender a entrevistar usuarios, no hay que se necesitarios y cualquier otra técnica de UX Research que agarrar y hacerla, pasarla por el cuerpo. Vívanla y agarren y salgan a investigar. Eso es fundamental. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del curso. Espero que lo hayan disfrutado y cualquier cosa nos vemos en algún otro curso de CREANA.